No hay edad para lograr los sueños. Yo logré la corona de Nuestra Belleza Latina con 27 años y yo estoy muy orgullosa de eso. Cuando yo gané Nuestra Belleza Latina estuve como reportera para Gordy Flaca por un año. Conduje el show con Raúl. Todo eso fue con la preparación que Nuestra Belleza Latina me dio nada más, porque ya te digo, yo soy ingeniera industrial, no tiene nada que ver con trabajar en televisión y con comunicación. Como no me contestaste tu celular... Luego vino el año de actuación con Liza Evaluna. Todo salió de maravilla. Y fue la primera oportunidad como actriz que yo tuve sin haber estudiado actuación jamás. Y me acuerdo de ese día y cuando a mí me llaman y me dicen, ¿Tienes el personaje en Evaluna? Qué alegría, ¿por qué? Porque fue otro sueño cumplido. Yo he aprendido en la vida a agradecer más y a quejarme menos. Ha sido lindo. Nuestra Belleza Latina en todos los sentidos me ayudó como persona a ser más fuerte, a creer más en mí, ocupa un lugar muy importante en mi vida y en mi corazón. Yo llevaba tres años y picos acabada de llegar de Cuba con una bolsa de sueños y las manos vacías. Fue un cambio en mi vida grande. De no tener nada, a tener una cuenta de banco con 200 mil dólares que yo decía, bueno, ¿y qué hago con esto? Yo cuando concursé Nuestra Belleza Latina tenía a mi familia en Cuba. Gracias a la plata que gané Nuestra Belleza Latina, pude traerme a mi mamá, a mi hermano, ayudar a mi familia. Yo me quería traer a todo el mundo. Y mi sueño era traer a mi abuela para acá. El sueño de ella desde pequeña, ella siempre me decía que era venir para Estados Unidos y yo dije, ese sueño se lo voy a cumplir yo. Y no me dio tiempo. No me dio tiempo porque en lo que me traje mi mamá, me traje mi hermano, ella tenía cosas que resolver en Cuba que no podía venir antes y la vida me la quitó muy temprano. Pero yo sé que ella está allá arriba, mirando la familia que ha construido, los pasos que voy dando, cómo voy avanzando en mi carrera y está orgullosa de mí. Yo vengo de un pueblo chiquito, de un pueblo, de una familia humilde, de un país que, bueno, todo el mundo sabe la situación que atraviesa. Y el cambio es brusco, es brusco. Yo después que regresé a Nuestra Belleza Latina, que las imágenes no me dejaran mentir, mi pueblo estaba, todo el mundo esperándome en la calle, Ese cariño de la gente yo creo que fue una de las cosas que más me ha emocionado y me ha llenado de haber ganado Nuestra Belleza Latina. Le doy gracias a Dios por esa oportunidad, por las oportunidades que he tenido. De hecho, en algún momento yo pensé irme a México a hacer novelas y no era para mí. A veces uno se encapricha en hacer algo y Dios te dice, no va por ahí, no va por ahí, va por otro lado. Y me di cuenta, me doy cuenta hoy, porque si me hubiera ido no tuviera lo que tengo hoy. No tuviera el esposo que tengo, quien me ama y a quien amo con mi vida. No tuviera el hijo que tengo, que sin él no puedo vivir. Hoy presento a mi bebé, a Lucas, Lucas Milán, saldiva y Gil, porque también tiene mamá. Mi príncipe azul, literalmente, vestido azul. Y para mí el éxito no va solamente por lo profesional. Para mí el éxito va lo profesional y lo personal de la mano. Y si yo me siento realizada como persona, yo tengo esa fuerza para seguir luchando por lo que yo quiero en mi carrera. Y yo me siento realizada como persona. Y hoy tengo lo que puedo decir que es el tesoro más grande de mi vida. Ay, hola, amigos de NuestraBellezaLatina.com Y comenzó lo que será el proyecto de vida más importante. Y el personaje, pero esta es la novela de mi vida. Mi mamá, mi mamá, las abuelitas siempre están al tanto de todo, la leche, todo, todo, todo. Bueno, y la leche sí no se la puedo dar en cámara porque eso es algo privado entre él y yo. Este es un personaje increíble. El ser mamá es, te juro, hermoso. Levantarme cada día y verlo. Tener a alguien por quien luchar, por quien seguir adelante. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y para mí siempre la familia ha sido importante, como te digo. Mi prioridad siempre ha sido mi familia y el sentirme realizada, como madre, como mujer. Él se porta muy bien. Me permite seguir luchando por mis sueños, por mi carrera. Pero mi hijo es lo mejor que me ha pasado. Ay, que está tan rico. Ahora me siento como que la lucha grande en mi vida ha ido pasando. Porque tener que empezar de cero, venirme, como te digo, con una mano adelante y una de atrás. El contraste de la vida que tenía, la que tengo ahora, es fuerte, es grande. A mí se me viene el corazón de gozo. De saber que mi hijo no va a pasar por las mismas circunstancias de vida que me tocó pasar a mí. Que mi hijo, primero que todo, nació en un país libre. En un país de oportunidades. Que su papá y yo, su mamá, vamos a estar luchando siempre para que él tenga lo que yo no tuve. Para que él pueda tener la vida más fácil. Pero siempre sabiendo de dónde su mamá viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!